La burguesía, ellos a veces se asustan cuando yo desaparezco un día, ¿qué estará haciendo Chávez? Ustedes no han visto las mamás cuando hay un niño muy travieso, ustedes son mamás, ¿cuándo es que tú pares? En julio, el 28 de julio. Ahora, sí, el gallito por ejemplo es travieso, muy demasiado es inquieto el gallito. Cuando el gallito está calladito, cuidado, busquen al gallito. Así pasa con esta gente conmigo, cuando pasa un día que Chávez no apareció, y pasan dos, y pasan tres. ¡Ah, entran en pánico! ¿Qué estará preparando Chávez? Y entonces empiezan a alargar, ¿cómo se llama? Mensaje, ¿para qué? Para obligarme o tratar de obligarme a salir. Mi hija me llamó, papá tienes que salir, porque me tienen azul, me dijo María. De mensaje, mis amigas, mis amigos, ¿qué dónde está? ¿Qué por qué no ha salido? Yo le digo, pero ¿qué salir? Ni que yo fuera un muerto para salir. Para salirle a alguien. Bueno, está previsto que hoy haga una inspección en Ciudad Caribe, o vaya a salir. Y aquí estoy saliéndoles. ¡Les salí! Ahora, bien, bien, ahora lo del Salvador, nos hace recordar algo que dijo Fidel un día. Un día Fidel me escribió, Chávez, no se puede, y eso fue como una crítica. ¿Ante qué? Ante unas cosas que hicimos aquí nosotros, o en otro país como que fue. Chávez, él me mandó una reflexión y me dijo, Chávez, no se puede estar tentando al diablo todos los días. Entonces yo, a pesar de que lamento mucho no haber ido, ustedes no saben cómo yo lamento no haber ido a San Salvador. A compartir ese día de júbilo. Llegó la izquierda, el farabundo Martí de Liberación Nacional, de verdad que yo estaba mirando el acto. Y dije, ¡ay, Dios mío, lo que me perdí! Y Nicolás me llamó, mire, presidente, que la gente estaba aquí triste, ¿por qué no vino? ¿por qué no vino Chávez? Daniel Ortega, en sus palabras, largó el detalle. Él sabe la verdad, incluso él sabe mucho más de lo que yo sé. ¿Por qué? Porque ahora con Nicolás, Nicolás me va a traer más información. Algunos golpistas venezolanos entraron a San Salvador hace dos semanas. Y yo los conozco, García Camero, tú los conoces. Son esos que han dicho, ellos han jurado que a mí me van a matar, pues. Porque dicen que yo soy el culpable de que perdieron sus carreras, que no llegaron a los altos mandos militares. Los mismos que me mandaron a matar el 11 de abril, solo que los soldados, como esos compañeros que están ahí, se negaron a cumplir la orden. Se negaron. Y ustedes tomaron fuerte. Aquí está García Camero, hermano. Ahora, gobernador, ahora gobernador, esta es una ciudad también de Vargas, del estado Vargas. Diosdado, yo quiero hacer lo que está diciendo García Camero. Él está proponiendo, y además tú sabes que eso lo estudiamos hace tiempo. Es posible, yo quiero hacerlo, llegó la hora. Una verdadera ciudad allá en los Caracas. Incluso hay viviendas que están abandonadas, no es justo tener ahí. Claro, hay que respetar la ciudad vacacional, que es de los trabajadores. Pero aprovechando eso como núcleo, utilizando la ingeniería, la tecnología, ampliar y convertirse en un gran centro. Hay cinco hoteles. Hay cinco hoteles. Hay cinco hoteles. Y a veces ni se usan, ¿verdad? No sé. Y doscientas casas. Doscientas casas abandonadas. Yo recuerdo que ahí fuimos cuando la tragedia de Vargas hace diez años, y tomamos eso como un centro de operaciones, porque eso no sufrió mucho. No. No sufrió mucho. Y ahí vivió un grupo de personas durante un tiempo, luego volvieron allá. Bueno, Dios dado, toma nota de eso. Entonces, para terminar este comentario, creo que era necesario. Yo hoy venía manejando en el Tuna por la Avenida Sucre. Y sí noté, una señora me gritó, Chávez, por fin apareciste, mijo. Y yo le dije, pero bueno, si es que hace apenas tres días estaba yo hablando hasta medianoche. Ni que hubiera pasado un mes. Y se me les pierde un mes. No. ¿Ah? Si me les pierde un mes, hay presidentes que cogen vacaciones. Yo tengo diez años, ni una semana de vacaciones he cogido. ¿Eh? Bueno, pero bueno, me alegro mucho que les haga falta. Hasta a los escuálidos.